La guerra que en la guatera se casó por la primera La guerra que en la guatera se casó por la primera La guerra que en la guatera porque le salió una vuelta Que yo también la quisiera, se enamoró la maestra Para que no mantuviera que reque, que reque, que reque, que reque La guerra que en la guatera se casó por la primera La guerra que en la guatera se casó por la primera La guerra que en la guatera se casó por la primera Una mujer vivido, a un hombre conocido Yo me quedé sorprendido por el beso que me dio Cuando se pido al vestido, era más hombre que yo Que reque, que reque, que reque, que reque La guerra que en la guatera se casó por la primera La guerra que en la guatera se casó por la primera